Se reavivan las brasas de la guerra entre Armenia y Azerbaiyán, que acabó hace ya un año. Una refriega fronteriza ha dejado este martes varios muertos, una docena de armenios prisioneros y un cambio de posiciones en favor del ejército azeri, según el Ministerio de Defensa de Armenia. La batalla ha tenido lugar en las fronteras de la provincia armenia de Sionik. Como en otros encontronazos, ambas partes se acusan mutuamente de haber iniciado las hostilidades que han tenido como testigos mudos a las fuerzas de paz rusas que están desplegadas en la zona desde que Moscú les forzó a firmar un alto del fuego el 10 de noviembre de 2020. Fueron seis semanas de guerra en las que los armenios perdieron el control de la mayor parte de Nagorno-Karabakh, un territorio azerí en el que vivían desde tiempos inmemoriales y que pasaron a controlar por la fuerza tras la desintegración de la Unión Soviética en los años 90 del siglo pasado.